Este viernes en la barandilla municipal, seis personas a disposición del juez calificador amanecieron tras las sendas municipales esta mañana por la falta de escandalizar en la vía pública y deambular bajo los efectos de una droga. Tres compadres que parrandeaban por el vulvar Carlos Junquitud Barrios y Calle Porfirio Díaz fueron detenidos por preventivos alrededor de las 11 de la noche por la falta de escandalizar en la vía pública. Ya tras las sendas, los sujetos dijeron llamarse César Rodrigo Calderón de 18 años de edad, José Rivera Hernández de 43 años y Ricardo Chávez Medina de 41. En el ejido San Marcos, la policía municipal aseguró a dos individuos que se drogaban en la vía pública. Se trata de José Azúa Espinosa de 19 años y su amigo Kevin David Sánchez de 20 años. En la calle Insurgentes, oficiales detuvieron a quien dijera llamarse Juan Manuel Martínez de 32 años, persona que fue encontrada inhalando sustancias tóxicas en la vía pública.